Es un personaje muy sabio, diría. Es de las pocas o únicas maneras de poder de verdad afrontar la vida. Con convicción. Hola, soy Peter Lanzani y este es el camino de Tadeo en el reino. ¿Qué cosas del personaje de Tadeo veo en mí? Por el momento su tranquilidad, su paciencia, es un hombre de amigos. Sigo que tengan una buena vida y que esta felicidad que sienten hoy no los abandone nunca. Se mantiene como un hombre de fe, pero creo que empieza a encontrar la fe con otras palabras. Abandona un poco ese carácter pasivo para empezar a ponerse un poco más activo en sus ideales. Su convicción para afrontar sus misiones, sus deseos, sus creencias. Es un gran aprendizaje para mí, creo que es de las pocas o únicas maneras de poder de verdad afrontar la vida. ¿Qué piensan hacer? ¿Matarnos a todos? ¿A unos a golpes? ¿Y a otros robándonos todo lo que necesitamos para vivir? Haber hecho un viaje así, un lugar tan espectacular como lo es en el norte de nuestro país, fue una experiencia inolvidable.